muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal bienvenidos a otro capítulo más de este turn raiden la última la última vez nos quedamos en este campamento esperando que y por cierto y porque aquí hay detrás ahí arriba hay algo nos quedamos investigaré cómo nos quedamos en este campamento a pesar muchas gracias a todos por estar aquí siempre vuestra compañía seguir esta aventura vamos a continuar con la de croft tenemos que contestamos encabezonados en encontrar él y y y el pedazo de bicho tú qué susto me acabo de dar cago en pie vale hay una subida aquí que tengo que ir pero antes de todo vamos a revisar esta zona esto aquí se puede romper y como se rompe esto seguro que con estas no se puede no aquí hay un animal muerto cogemos la piel y porque me manda a ir allí y hay un camino que va por aquí y y aquí abajo tampoco hay nada vale oliver tranquilo sube por aquí investiga un poquito un poquito una punta de flecha fina acanalada y partida en dos la base me resulta familiar la base es similar a las puntas de flecha que se encuentran en américa la técnica sobrevivió la migración a la otra punta del mundo que interesante tornillos vale ostia que parece que hemos perdido contacto con el equipo que barría el fondo del valle podéis verlos negativo posible presencia podrían ser interferencias de radio pero constantin no quiere riesgos eso donde sonó uuuh no me lo esperaba ahí ni lo escuchaba pero no sabía que estaba tan ahí ok zetas tres uno más ya está ahora tengo que llegar ahí vamos spiderman nadará tenemos que llegar al fondo de todo esto macho y encontrar el artefacto el cuarto madre mía tu sermón visto ropajes del vulgo no está bien que vean al hijo de una gran casa por aquí se rumorea que los patricios y los hombres de la iglesia de occidente quieren silenciar al profeta solo puedo ir reproducir las palabras del gran hombre nadie ha contado nunca la verdad de dios pues nadie puede conocerla el corazón de un granjero o un soldado es más sagrado que el de los señores y emperadores aquellos que afirman hablar en nombre del creador nos engañan a todos nadie habla por él su voz es el cielo el agua y el flujo del mundo madre mía la voz del creador uy y esto donde lleva, willy? lol me vuelvo a matar me cago en... que desastre ahí vale No Joder, Lara Estás torpe hoy, eh Tranquila, venga Ahora arriba Ok Uf, vaya sitio este, eh Mirá que la tía tiene que estar fuerte, eh Wow Hostia, espérate, espérate Vale, vale, vale Esto vamos a arreglarlo con esto Sea lo que sea, esa fuente Tiene que ser algo muy valioso Tenemos que matar a uno desde aquí Quizás podamos empezar por el de arriba Mira, no lo andes contando por ahí Pero no creo que estén buscando dinero Te has tragado los discursos de Constantine Sobre la gloria y un mundo nuevo, eh Yo pensé que solo estaba motivando a las tropas No, no Ah, toma por culo abajo Todo solucionado Hostia, que no puedo subir por aquí En serio ¿Me vas a hacer el dato a la vuelta? Sí Podría haberme metido por ahí Y reventarlo ahí en una muerte épica Pero Más para asegurar Ok ¿Qué me estás contando? Hay un nido que no quiero Tengo que saltar ahí Hostia, terrible Esto es por si quiero volver, creo Oh, si saltó desde ahí aquí Vale Y ahora Va a saltar ahí Tengo que hacer Spiderman Oh, Lara Sube, venga Tía Oh Tía Un poco de lag que me dio aquí, de FPS, ¿no? No, sí, FPS fue. Subo, subo, subo y llego arriba. Esto es enorme, por Dios. No hay nada de realidad en estos sitios. La campana. Un poco, como nada, seguimos subiendo, chavales. Ah, puedes subir por aquí también. No, ¿qué tengo que hacer aquí? Ah, tengo que llegar arriba, pero... No sé por dónde. Por aquí. Por aquí. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué, Lara? Ahí no podemos llegar con el gancho, ¿no? Hostia, ahí podríamos... No, no puedo hacer nada ahí. No, de ahí no puedo llegar arriba. Y de aquí solo me queda saltar. Voy a intentar. Voy a intentarlo. ¡Oh! ¡Pues si llega! ¡Qué máquina, tú! ¡Qué pasada, tío! Quedó todo... Subida, subida, subida. Me parece súper currado, ¿eh? Gente de paisaje y mapa guapísimo hecho. Aquí está Ana. Buscando el artefacto. ¡No! 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 Matar a una mujer de esa rama. Es demasiado. Está para ti, Lara. Pero también sé por qué no has apretado el gatillo. Dispara y los hombres acabarán contigo en segundos. Es lo único que hacen mejor que tú. ¡Cállate, Ana! La acaba de meter en la mierda. ¡No te muevas! ¡No tienes escapatoria! ¡Matadla! ¡Ahora! ¡Hostias! ¡Mierda! ¡Wow! ¡Hostia! ¡Toma hija de puta! ¡El tiraco que se llevó la tía! ¡El tiraco que te acabas de llevar, chavala! ¡Wow! ¡Guapísimo, eh! ¡Gracias! ¡Ojalá pudiera hacerle comprender lo equivocada que está! ¡Lo erróneas que son sus ideas de moralidad! ¡El mundo no se arregla con parches! ¡Un héroe solitario no puede salvarlo! ¡La idea de revelar la fuente divina al mundo sería irrisoria si no fuera por lo peligrosa que es! ¡Llegué a pensar que podría unirse a la trinidad! ¡Sí! ¡Pero ya no! ¡Estuvimos unidas! ¡Hay un vínculo entre nosotras! ¡Pero creo que ahora no queda otra opción! ¡Hay que detenerla! ¡Y sé que es posible! ¡He hecho cosas más difíciles! ¡Bla bla bla! ¡Ana! La próxima vez que te vea te aseguro que como me de la opción te reviento! Bueno, esto no me hace mucha falta, pero como ya he dicho, entiendo que... En partidas más complicadas, con mayor dificultad, sí que hará falta cualquier cosa que se pueda coger por ahí. Se pone una cosa... tensa, ¿eh? Es eso. ¡Oh! Seguro que lo es. Encuentra el modo de bajar a los archivos. Un antiguo mural. Y esos recipientes... Fuego griego. Vale. 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 Escopeta. Creo que la tenemos que mejorar un poco. Carencia de tiro. Mejorar la recarga. Carencia de tiro. Velocidad de tiro. Y aquí, carencia de tiro. Y aquí, carencia de tiro. Y aquí, aumentamos el daño. Carencia de tiro. Puede que nos haga falta la escopeta, ¿eh? No sé. Son cosas que... Me estoy imaginando. No sé. Qué guapo, ¿eh? Fuego griego. Era imparable. ¡Oh! ¿Qué guapo, tú? ¡Oh! ¡Lol! ¡Dios! ¡Está vivo, tú! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No sufras más! ¡Lol! ¡Mirad esto! ¡Lol! ¡Oh! Encima le robo, ¿sabes? Esto se merece... ¡Una foto! ¿Quién puede haber hecho esto? ¿Qué pasó aquí, tú? ¡Aquí no se narices! ¿Qué narices es eso? Esos recipientes aún están llenos. Si pudiese hacer que ardieran... ¡Oh! Ahora lo tengo para la vida. Algunos creen que el profeta es el hijo de Dios que se ha alzado, pero él no lo confirma. Algunos alaban sus acciones como si fueran milagros, pero él rechaza tales atribuciones. En su humildad se vislumbra la verdad de su mensaje. Llega el cambio. Me he despojado de los paramentos de mi puesto y me he entregado al profeta en cuerpo y alma. He difundido su palabra y reclutado a otros para la causa. Aunque esto ha enfurecido a la élite y ha llamado la atención de la iglesia de Occidente. Hay diferentes versiones. Están estos relatos que son antiguos, de la época del profeta. Están los relatos, los otros, los marrones, los del libro, que pueden ser cosas de supervivencia, de la zona, por decirlo así. Y luego están las grabaciones modernas, que son siempre de estos de la Trinidad y tal, de lo que piensan, de lo que hacen o de lo que han hecho. Algunos más tostón que otros, pero bueno. Uy, aquí hay otra cosa de esta que explota. Interesante. Hay bastantes. De fuego griego. Uf, aquí me huele algo raro. Si me acerco ahí... ¿Veis que ahí hay algo? ¿Eso qué es? Unas puertas... No sé. Me huele a que vas a pasar algo ahora, ¿eh? Aquí no hay nada. Madre mía, tú. Vale. No detecta que haya nada. Bueno, pues vamos allá. Parece esto una mazmorra de... del World of Warcraft, que llegas a un sitio y de repente... ¡Wow! Qué guapo esta imagen, ¿eh? Se supone que es el atrás, el mapa. O es el artefacto ya. Aquí está. Aquí está. La Trinidad. Están aquí. Puta mierda esta gente, tío. ¡Lasco detectado! ¡Ataquad! Los otros equipos no están en posición. ¡Alejadlo! ¡Oye, ya! ¡Me dejó un movimiento! ¡Alejadlo! Antes de que escape. ¡Está muerto! ¡Aquita preparada! ¡Poned las cargas! ¡Premedlo! ¡Vamos! ¡Alejadlo! 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 ¡Formad en torno a mí! ¡Matad a la chica! ¡Pero no le dais al objetivo! ¡Uf! Tengo que tener cuidado, ¿eh? ¡Con ella! ¡Mierda! ¡Hala de puta! ¡Pero no le dais al otro lado! ¡Alejadlo! ¡Me carga, Oliver! ¡Me voy a echar a coger esto que te acabas de curar! ¡Ah! ¡La cabeza! ¡Vale! Y ahora tengo que salir por abajo porque creo que no puedo subir, ¿no? De hecho, tengo que ir por aquí por los huevos. Pero si la Trinidad entra por aquí abajo... ¡Oh! ¡No tengo visibilidad! ¡Se ha acabado con el grupo Alpha con Rito! ¡No es suerte! ¡Los otros equipos han informado de varios contactos! ¡Estamos solos! ¡Wow! ¡Que no me jodan! ¡No me jodan! ¡Tú que haces aquí, huele! ¡Lol! ¡Que me ha salto, Dios! ¡Que me jodan! ¡Lol! ¡Se me acaba de minimizar el juego, señores! ¡Se me acaba de minimizar el juego! ¡Me cago en 10! Vale, está todo limpio. No, vamos a ahorrarnos esa. Y nada más. Bueno, está siendo fácil por ahora, pero vamos, que tengo que tener un cuidado. Un cuidado que flipa. Encuentro el modo de salir de los archivos con el ata. Azufre. Todo esto puede estallar. Hay que correr. ¡Aquí la tengo, joder! ¡Mierda! ¿En serio? ¡Sube el ara! ¡Uf! ¡Otra vez! ¡Uf! ¡Mierda! ¿Cero qué fue, Luca? ¡Madre mía! ¿Qué coño fue eso?! ¡Mierda, tiene un respirador! ¡Qué crack eres! Un reciclador de aire Además es sumergida bajo el agua Indefinidamente sin sufrir daño Bueno, ya me gusta un poco más el agua ¿Esto qué es? ¿Lol con flecha? ¿Quién coño le clava flechas a estos tíos? Vale, creo que veo una salida No creo, no creo que sea tan fácil Parece que tendré que usar un fuego griego Muy bien Significa que si exploto eso Ahí va No se cayó Tiene que haber más fuego griego que pueda usar Hay que encontrarlo Un pedazo de espada esta, tú Pero que en coño ¿Qué coño fue eso, tío? Tiene que haber más fuego griego que pueda usar Hay que encontrarlo ¿En serio me he quedado a meter por aquí? Lo que no sé es si tengo que ir por aquí Primero tengo que limpiar La otra zona Estamos solos Tenemos que seguir moviéndonos No te alejes Vale, espérense un momentito ahí, chicos Que ahora vengo Hostia, que no puedo pasar para allá Vale, sí, que tenía que venir por aquí Por huevo No hay nada por radio Nada Creo que Puede que seamos los últimos con vida Tenemos que replegarnos Uno, dos No hay forma de que volvamos por donde hemos venido Y tres Pues ya podemos encontrar otra salida Si nos quedamos, estamos jodidos ¡Suscríbete! No hay dolor. No hay dolor. Esto va a curarme, va a hacer falta, azufre, y ahí hay un camino, pero... Aquí hay algo, ¡eh! Ok, componente de arma... Una bandera militar, de las que se colocan en las lanzas, debió de pertenecer al ejército del profeta. Vale. Primero debo encontrar más fuego, griego. Sí, hay que encontrarlo, pero me estoy metiendo en un laberinto que flipa. Vale. Vale. La ciudad reluce. Es un regalo aún por abrir. Tomaremos lo que es nuestro y marcharemos a casa con nuestro botín. Ok. Volveré por aquí. Con la horda, dice. Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Hay que encontrarlo. Claro que sí, Lara, pero espérate. En paciencia, tía. Ah, claro. Es un enigma, pero si lo estoy leyendo bien... Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Hay que encontrarlo. Aquí ya sonada. Ya no fui. Y aquí sería... Aquí aún queda por hacer. Volveré por aquí. Vamos a bajar por este lado. Que es por aquí, ¿no? Primero debo encontrar más fuego griego. Cuando te pones pesadita, Lara, eres insoportable. No quiero decir nada. Uff, esto parece un... Aquí está el fuego griego. Unas vasijas con fuego griego. Hay muchas. Primero debo encontrar más fuego griego. Vale, esto lo abro y sale para afuera. Deben de haberlos almacenado aquí. Pero estos recipientes están rotos. Que no, hombre. No los ves allí, Lara. No seas tan tonta, bancho. Que lo máquina que eres para reventar, tío. Y lo cortita que eres. No sé que siempre estaban preparados para la guerra. Esto es lo que buscaba. Primero debo encontrar más fuego griego. Y esta es la apertura que hicimos antes abajo. Que en vez de ir a lo fácil, pues entramos por arriba. Y no sé para qué me vuelvo a meter. Porque soy tonto. Vale, antes de abrir... Romper esto para que caigan los barriles. Vamos a investigar porque... Esto es Stone Raiden, como ya sabéis. Oropopo... Pienso que es que me puedo colgar ahí. Claro, pero ahora ve como subo, ¿eh? Como vuelvo a subir arriba. No me jodas que no hay subida. Esto se mueve. ¿Y ahora qué? Me tiro el agua, es lo único. Aquí aún queda por hacer. Volveré por aquí. ¿Para qué me tiro el agua si podía pasar por aquí? Yo me soy tonto. Tiene que haber alguna forma de juntar las vasijas y la grúa. Tiene que haber alguna forma de juntar las vasijas y la grúa. Tiene que haber alguna forma de juntar las vasijas y la grúa. ¡Vale! Ah, sale una. Otra. Ah, vale. Si me pego aquí... Hostia, mira que guapo Vente para acá a todo Hace equilibrio Vente para acá Vale, se quedan a la misma altura Perfecto Pues, no me jodas, como tenga que hacer esto Con unos cuantos machos, no voy a terminar nunca A ver, sube Sube Ok No, esto no viene más Ahí hay uno, creo que tienen blanques unos cuantos Ok, otro Por si acaso Vale Vamos a seguir Por si acaso Ya Vamos Venga Venga, vente Podría empujar a la una desde allí Pero Otro más Que paciencia hay que tener, Dios mío Sube Ah, directamente Abajo Vale Vale, faltará al otro lado ya Solo un soporte más No me joda No me jodas, en serio Parece que necesitaré otra vasija ¿Cómo voy para allá? ¿Cómo voy para allá? ¿Por aquí? Será Parece que necesitaré otra vasija Un campamento ¿Quién se estaba disparando ahí? Ufff Vale Le metemos esto Le metemos esto Bueno, se nos ha hecho esto un poquito Un poquito largo, ¿no? Nos hemos avanzado un poquito, pero Es lo que hay Tengo que Hay que hacerlo así Parece que necesitaré otra vasija A ver si puedo, aunque sea, acabarlo Joder Esas espadas me dan miedo, ¿eh? Vale Vale, hay una cuerda Uh ¿Qué? Primero debo encontrar más fuego, griego Cállate ya, Lara Es que eres un poco pesadita, Lara Es un poco Vamos Vale De hecho voy a sacar Otro ¿Cuántos van? Van tres Si pudiera usar el agua de alguna manera Hostia Ah, vale, vale Que no pueden pasar Tienen que ir para la izquierda Tengo que hacer algo Para que vayamos para allá Joder Ya decía yo que iba a ser demasiado fácil, ¿no? Debo alejarlo del fuego Quizá pueda anclarlo a algún sitio Ah, vale Sí, se me ha ocurrido algo ya Ya sé Coño, que no puedo pasar por ahí, Willy Será desde el otro lado Gol, Lara Estás torpe Madre que la parió No, nada, ¿qué? Vamos por aquí Debo alejarlo del fuego Que sí Quizá pueda anclarlo a algún sitio Pero espérate un momento, mi niña A ver No quería ni nada Solo metal Debo alejarlo del fuego Quizá pueda anclarlo a algún sitio Que sí Que ya sé cómo es No te preocupes Vale Vamos aquí Luchamos aquí Ahí va Está solucionado, tía Esos están comebola ya Y saco otro de paso Que va a ser demasiado Pero A ver si da tiempo No da tiempo Hostia, que sí da tiempo tú Willy Qué máquina soy Está colocado Solo hace falta prenderlo Vale, tranquilita, eh Primero hay que registrar el tema Vamos a ver Ya que había algo aquí La iglesia de Occidente Ha enviado a sus mensajeros Autoproclamados soldados de Dios Los caballeros de la orden de la Trinidad Han venido a silenciar al profeta A acallar sus blasfemias Y a erradicar nuestro movimiento Ya es tarde para eso No nos silenciarán La violencia estalla en el foro a diario El profeta sabe que no podremos con ellos Así que tenemos que irnos de Constantinopla Marcharemos al desierto Para empezar de cero Y proseguir la labor del profeta El exilio del apóstol Ojalá me falta No, eso no se rompe así No sé cómo llegar Pero Entiendo que habrá otro camino Para llegar ahí Ya que Aquí tampoco puedo Vale Ey, falta uno Falta uno, ¿no? En serio ¿Dónde está? ¿Qué falta? Hemos tirado dos Venga, vale Sigue para allá Tres, dos, uno Tres, dos, uno ¡Bum! A tomar por culo Hostia, ahí directamente subió Mira, me dejé unas monedas atrás Pero bueno ¡Eso quiénes son! ¡Gol! ¿Quiénes son esos tíos, loco? Esos no son de la Trinidad, ¿no? Venga, Lara ¡Lol! ¡Me caí! Hostia, pues Madre mía Si no encontramos un campamento Madre mía Porque Tenemos que acabar Bienplay ahora mismo ¡Lol! ¡Por pararme! ¡Lol! ¡Qué guapo! Yo te he sobrado, ¿eh? No, no, no Tú debes correr Corre, corre, corre Vamos, Lara Ni te pares ¿Qué está diciendo, tío? Nos vemos, Willy Coño, idioma Coño, idioma Cógeme, cuco ¡Venga, lara! Madre mía, tú ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios! ¡Corre! ¡Guau! ¡Guau! ¿Por qué no se enganchó? ¿Por qué no se enganchó ahí? ¡Hostia puta! ¡Tía, loco! ¡Tía, loco! Madre mía, hemos escapado de milagro, ¿eh? Esperad un momentito Si esto está aquí es por algo Si esto está aquí es por algo Vamos Predecible totalmente ¿Y eso de que has escapado, Lara? Yo no sé si estás segura, ¿eh? ¿Eh? Vaya puto sitio Que se mete esta tía, de verdad Se divierte la tía haciendo esto, ¿eh? Pues chavales, hay que ir dejando gameplay por aquí, ¿eh? Que otra vez se nos va una hora O sea, rifle desbloqueado Vuelvo al campamento para equiparlo Este conmemora la construcción de una gran ciudad ¡Quites! Lara Lara, ¿estás ahí arriba? Yona, ¿eres tú? ¡Eh, pajarito! Estás viva ¿Lo sabía? Oh, Dios Yona, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estás? Estoy aquí arriba En una especie de fortaleza Puedes darle las gracias a Jacob Su gente me rescató Cuando estaba medio muerto En la tundra No me puedo creer Que vinieras a por mí ¿Tan difícil es de creer? Te dije que te cubriría las espaldas No podía dejarte aquí fuera, sola Ahora mismo estoy subiendo hacia ti No te muevas de ahí No tenía pensado hacerlo Ten cuidado ahí fuera Madre mía El colega del primer capítulo Que se cayó El negro ¡Wow! Estamos fuera Estamos fuera No lo puedo creer Lo grabaremos por aquí mismo Si no hay un campamento Me alegra ver que sigues con nosotros Los invasores se extienden por todo el valle Pero en algunos puntos los hacemos retroceder Si puedes echar una mano te lo agradeceremos Sabemos que podemos confiar en ti Vale, esto es una opcional Encontrar la entrada y bla 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 Y bla 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 Pero vamos a continuar con lo nuestro Puedo saltar aquí mismo O ir por aquí arriba a hacer algo O ir por aquí arriba a hacer algo, creo Efectivamente Bueno, de ahí llego allí Si no puedo bajar Que hay un puto oso y bajo, seguro Y aquí como subo Ah, sí No hay campamento, pero He subestimado a nuestro enemigo Elías ha muerto por culpa de mi absurda obsesión Y hace dos días que nadie ve a mi padre Necesitábamos estar en plenitud de fuerzas Para resistir contra la Trinidad Pero parece que hemos recibido el golpe mortal Antes de que la lucha haya siquiera comenzado Tenemos la armadura de nuestra fe Mas de qué sirve frente a un enemigo Que se fortalece con el paso de cada generación Si sobrevivimos esta vez Temo que nuestros hijos perecerán la próxima Vale Pues voy a guardar aquí mismo Aunque no sea un campamento Porque el siguiente campamento A saber dónde está La tumba está aquí a la derecha Que será Una cueva aquí abajo O será aquí arriba Que es lo más seguro Que sea por aquí Aunque no Esto me lleva Esto me lleva a la misión Prueba para encontrar la entrada La entrada está abajo No quiero ir ya a eso Así que Como voy a hacer esto por fuera Para el siguiente capítulo Veréis lo de la Quizás lo de la tumba Lo de la misión principal Vamos La tumba estará aquí dentro Metida Ahí Si bajo de aquí abajo Aquí allí Efectivamente Vale Chicos Nos vemos en el siguiente gameplay Vamos a dejarlo por aquí Muchas gracias a todos Gracias Muchas gracias por acompañarme Darle like al video Para terminar esta serie Y continuar Con esta bonita historia Y este Fabuloso juego Muchas gracias a todos Darle like al video Si os gusta Compartirlo en las redes sociales Y a todos los nuevos Estáis invitados A suscribiros al canal Así que Me despido ya Nos vemos en el siguiente gameplay Adiós ¡Gracias!